Hola, soy Mike Scott, superintendente del Distrito Escolar de Hillsborough. En primer lugar, me gustaría decirle a los estudiantes, el personal y a todo en la gran comunidad de Hillsborough un feliz año nuevo. Espero que todos hayan tenido una temporada de festividad tranquila, saludable y feliz. Con solo tres semanas y media restantes en el primer semestre, ahora es un buen momento perfecto para que los padres accedan sus cuentas de ParentVue y verifiquen el progreso de sus estudiantes en la escuela. Si hay tareas que faltan, anime a los estudiantes a completarlos. Si hay exámenes que los estudiantes hicieron mal, anímelos a hablar con sus maestros sobre la posibilidad de retomar o hacer una asignación alternativa para mostrar su conocimiento de la materia. Lo más temprano que estos asuntos se puedan abordar es mejor, ya que permite que tanto el personal como los estudiantes tengan tiempo para trabajar a través de los asuntos pendientes. Enero también es un tiempo cuando reconocemos a nuestros miembros de la Mesa Directiva Escolar por su servicio voluntario al Distrito Escolar de Hillsborough. Los miembros de la Mesa Directiva deciden enormes cantidades de tiempo y esfuerzo a lo largo del año para asegurarse que las voces de los ciudadanos estén representadas en el gobierno de nuestro sistema escolar. Por favor, únase conmigo en dar las gracias a nuestros siete miembros de la Mesa Directiva por todo lo que hacen para los estudiantes y las escuelas de nuestro distrito. Por último, me gustaría tomar un momento para comentar sobre la seguridad de los estudiantes y la cultura y el clima que tratamos de crear en nuestras escuelas. A la luz de recientes actos de violencia en nuestro país y en el extranjero, el clima social político más amplio e incluso el cierre de todo el sistema de educación político de Los Ángeles el 15 de diciembre, debido a una amenaza potencial, creo que es importante asegurarle a las familias que la seguridad física y emocional de nuestros estudiantes, el personal y la escuela es nuestra mayor prioridad. Tenemos sistemas en lugar para monitorear cuestiones de seguridad tanto como practicar nuestras respuestas a diferentes escenarios. Trabajamos muy de cerca con la policía, incluyendo a nuestros oficieros de recursos escolares, para responder rápidamente a las amenazas o incidentes, proteger a nuestros estudiantes y restaurar la seguridad de la calma para que el aprendizaje pueda ocurrir. Como un distrito, estamos comprometidos a proporcionar un ambiente escolar acogedor e inclusivo para todos los estudiantes, personal, padres y miembros de la comunidad. Sabemos que hay muchos comentarios, opiniones que se comparten en la televisión, la radio, en la red social y interpersonal sobre la inmigración, la violencia, las creencias religiosas, el terrorismo y las diferentes razas, culturas y etnias de personas. Estos temas plantean cuestiones y pueden causar confusión entre los estudiantes. Como una institución educativa, hacemos todo lo posible para responder preguntas y proporcionar múltiples perspectivas, mientras animando a los estudiantes a hablar con sus padres, examinar los hechos y pensar críticamente antes de formar opiniones. También les dejamos saber que la bondad y las interacciones respetuosas es un deber entre todas las personas, que las acciones intencionadas o percibidas como intimidación o acoso son inaceptables y serán abordadas. Le agradezco su colaboración en este esfuerzo y espero que todos tengan un buen primer mes del 2016. Gracias. 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 Gracias.